Bueno, Planeta Blanca Azul quiere que le muestre esto, les voy a mostrar esto. Noticia exclusiva, el encargado de reprogramar todos los partidos de la Liga 1 ha trabajado la mayor parte de su vida en universitario de deportes. Su nombre es Guillermo Villanueva Díaz, ahora entendemos por qué no nos dan día de descanso y nos mandan a jugar a la 1PM. Y tenemos acá el perfil del señor, su historial de trabajo, gerente de Administración de Finanzas Club Universitario de Deportes. Vemos acá lo que ha hecho, responsable de emprendimiento estratégico, si ha sido de Administración y Finanzas, está jalado mi causa, responsable de emprendimiento estratégico y financiero, de creación, implementación y política, procedimiento de las mejoras, vemos que ha trabajado un año y nueve meses, en la Federación Gerente de Administración y Finanzas, para el Mundial Sub-17, que no se hizo, tampoco, consultor externo, realización de servicios de control para clubes de fútbol con problemas financieros. ¿Qué clubes? ¿Lo de la Federación? ¿Lo que han tenido que ser financiados? Está jalado también mi causa entonces. Esto fue esa información que nos da nuestro gran amigo Planeta Blanqueazul. Este es el tipo que se encarga de reprogramar los partidos de la Liga 1. ¿Y cómo no vas a reprogramar los partidos de la Liga 1 favoreciendo a unos y perjudicando a otros? Pero el causa ha chambiado para el equipo que probablemente nos tenga mayor envidia nacional. Esa es la realidad. Que no te parezca raro que a la 1 lo hayan programado contra el clasico estético de Suyana a las 3 de la tarde y no a la 1 y 30. Nada más te voy a decir eso. Información que nos suelta nuestro gran amigo Planeta Blanqueazul. Ayer, Club Valencia Liban la advirtió con una carta a la Federación Peruana de Fútbol el 29 de marzo, hace 21 días, que en la Comebol había programado el partido para jueves 20 de abril y pidieron que reprogramen el duelo contra un comercio entre el 23 y el 25 de este mes. Y la FPF no lo quiso. En la tribuna, en el programa de Gol Perú, pasó lo siguiente. Para que te enteres de la cagada de la Federación Peruana de Fútbol y por qué no nos están ayudando. Porque todo tiene que ver. Te acabo de mostrar quién es, quién es el señor, ¿no? Hace un rato, gracias a Planeta Blanqueazul, el señor Guillermo Villanueva Díaz, compasado en Universitario de Deportes. Justamente él es el que reprograma los partidos. Qué raro que no nos hayan hecho caso a partir de que hemos mandado una carta hace 21 días, ¿no? Te voy a dejar este byte, hermano, para que lo veas y que tú mismo saques tus propias conclusiones. Ya no tengo nada más que decir. Escuche. Después que echaron al mexicano, no lo echaron al mexicano, salió corriendo, ¿no? Trajeron un mexicano, un mexicano se fue, ahora apuesto a Jesús González, que es conocidísimo, digamos, la virtud mayor que se le conoce al señor González es que es, digamos, el más fino servidor del señor Agustín Lozano. Sí, señor. Eso lo saben todos dentro de la Federación, así que no estoy diciendo nada que no sea cierto. Pero bueno, a Jesús González se dirige esta carta, en donde Alianza Lima le explica los problemas que va a tener para movilizarse de Asunción a Moyobamba. Lo cierto, y miren este párrafo, le dice, tomando en consideración que nuestro segundo partido, está hablando de Copa Libertadora de América, lo efectuaremos de visita en la ciudad de Asunción, Paraguay, el día jueves 20 de abril. Ojo, la carta le dijeron el 29 de marzo, es decir, 21 días antes de esto. El 20 de abril, 21 días. Enfrentando al Club Libertad, efectivamente, Alianza va a jugar este jueves contra Libertad en Paraguay, y nuestro regreso por cupos aéreos ya gestionados y separados solamente podrá realizarse el día sábado 22 del mismo mes en dos grupos, lo que colisiona con nuestro partido de la fecha 13, a jugarse en la ciudad de Moyobamba. Nos presentamos con la debida anticipación tres semanas antes. Y le solicitamos que el mencionado partido pueda ser programado para el día martes 25 de abril. Es decir, el mes pasado, Alianza Lima le advirtió esto a la federación. Le dijo, oiga, la Conmebol me ha programado para el jueves 20. Y como me ha programado para el jueves 20, yo solamente he encontrado aviones de regreso por las vías comerciales el día sábado. Eso lo ha tenido que cambiar. Tranquilos todos, lo ha tenido que cambiar. ¿Y qué dice la federación? Me entra por un oído y me sale por el otro. La, 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 soy Lozano, no hago caso. Me llega el pincho, no hago caso. El que reprograma es hincha de la U. Ha trabajado universitario. Qué raro que no nos hayan reprogramado los partidos, ¿no? Como que todo va cobrando sentido, ¿no? Qué raro que hayamos jugado contra Tético Grau a la una de la tarde, ¿no? En una cancha paupérrima, terrible, inhumano. Jugar ahí. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro que siempre todas las programaciones sean perjudiciales para Alianza Lima, ¿no? Suyana a la una de la tarde. Qué raro, ¿no? Pero ahora que se descubre que el que programa los partidos, que ha trabajado con gente de universitario, como que todo va tomando un poquito más de sentido, ¿no? Escuchemos. Alianza Lima juega a las 9 de la noche. El partido acaba a las 11. Bueno, va a llegar el viernes en la mañana. Probablemente el viernes ni siquiera entrenen por lo cansados que estén. Recién el sábado van a entrenar. Un día antes previo. Un día previo al partido, huevón. Es una cagada. Es una porquería. Es una aberración. Todo lo que está sucediendo con la Federación Peruana de Fútbol. Y ahora entendemos por qué, ¿no? ¿Por qué no nos programan como una gente decente, no? La verdad que agradezco al canal de Goal Perú por intentar hacer todo esto. Por intentar mover todo esto. Porque es lamentable, huevón, lo que está pasando actualmente con el tema de las programaciones y reprogramaciones de los partidos. Sobre todo para el tema de Alianza Lima, ¿no? El bicampeón nacional. No es campeón, papi. El bicampeón nacional. El que te va a representar. El que está ahí poniendo la carita. El que va a jugar. El que te va a representar a ti, a tu maldita federación. A la cual tú estás, te importa tres putos pepinos. Te limpias el culo con eso. Es la verdad. Tú, Lozano, no te importa nada, huevón. Es la realidad. No te interesa. Tu odio va más allá, hacia nuestro club, que tu maldita forma de liderar una federación de fútbol profesional. Una federación nacional de fútbol. Eres, para mí, una porquería, mi querido Agustín Lozano. Y todos los demás se callan. ¿Cómo decía ayer Enrique Osores el de domingo? Ay, es que hicimos la taquilla. ¿Cuál taquilla, tarao? Si el problema no es la taquilla. El problema es que estás perjudicando a un comando técnico y un plantel en general de futbolistas que se ven perjudicados por decisiones absurdas. Que al parecer se toman no con la cabeza, sino con la decisión de un hinchaje. Esto es lo peor y eso es lo lamentable. No son decisiones objetivas y no son decisiones totalmente subjetivas pensando con el hinchaje o pasión que tienen algunos. Y eso hay que contarlo y eso hay que decirlo. Eso es lo que se tiene que contar.